Hola, buenas a todos chicos, ¿cómo estáis? Aquí estamos en Wargame Red Dragon Un juego que yo quería traerles en el canal Es un juego de pura estrategia Ambientado, pues, como veis Por la Guerra de Corea 1984 Hasta la época moderna Bueno, pues Hamos empezado con la Guerra de Corea del Sur Bueno, Guerra de Corea, mejor dicho Pero esta tabla central era la Corea del Sur Vale Lo siento, Comandante Pero no consigo establecer contacto con el Cuarte General Todas las comunicaciones con el frente están cortadas Ah, un momento Sí, creo que he conseguido contactar con un puesto de avanzada El Tercer Batallón de Infantería Ahora le paso con ello Aquí es Sargento John del Tercer Regimiento de Infantería No han machacado Se dijeron hacia usted A toda prisa Sin detenerse para capturar prisioneros Al menos un regimiento blindado Y dos de Infantería Apoyado por más artillería de la que pueda imaginar Nuestro Cuartel General ha sido Sartado por aire Y ahora tan solo nos queda una línea de defensa Comandante Han cortado las comunicaciones Intentaré contactar con los otros cuarteles Y con el Cuartel General Estadounidense En este sector Mientras tanto heredaré El informe sobre el movimiento de la tropa enemiga Vale Comandante, he conseguido establecer contacto con el Cuartel General Estadounidense Deberíamos empezar a recibir información sobre su objetivo dentro de poco Mientras tanto, esta es la situación Buses no debe caer antes de que lleguen los refuerzos estadounidenses Que según nos prometieron Será dentro de tercer día Controlaramos tres sectores periféricos Y el resto nos rodea Y el enemigo nos rodea Perdón chicos Todavía disponemos de refuerzos aéreos y terrestres Que nos servirán para maquillar nuestras bajas Que me temo que van a ser inevitables Buenas siete comandantes Vale Estos tanques aquí van bien Infantería Y el enemigo nos rodea 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 Este es el Servimiento Especial de Aviación, y las Fuerzas Especiales UDT-SEL están a sus órdenes para apoyar la defensa terrestre. Llega el momento de mirar los refuerzos que tenemos. Antiaéreo, directamente. Posible ataque aéreo con estas naves. Vale, logística aquí, por la artillería que tenemos por esa zona. Vale, por ahora voy a reservarme. Voy a reservarme para llamar a los helicópteros a cuando nos ataquen a estos tanques. Aquí tienen un montón de tanques, y éste lo van a poder contra ellos, que miraros. ¿24 contra cuánto? ¿60? Termina el turno. Vale. Nos están atacando. Valor total de nuestras fuerzas son estas. Valor total de las fuerzas enemigas. Bueno, bueno. Ay, qué perita. Con eso me quería atacar a mí. ¿Seguro? No sé si se me escucha harto o bajo, porque este va a ser el primer vídeo, y va a ser un vídeo de testeo, para saber si tengo que configurar el juego con más volumen, con menos volumen. Y creo que se me ha olvidado por alguna cosa, porque antes he estado testeando opciones. Si la ves. Vale. Ahora mucho mejor. Vamos a ver, empecemos. ¿Esto qué es? Helicóptero. Helicóptero aquí. Tanque. Aquí. 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 Vale. Aquí tenían artillería, ¿no? Claro. Pues habrá que hacer el contra artillería. Vale. 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 Aquí no hay nada de defensa y eso no me gusta, voy a tener que reforzar algo. Vale, sí, creo que voy a sacar más de infantería. Vale, ya. Descargar. Descargar tu paladar. Pues nada, habrá que esperar a que aparezca un avión enemigo porque este avión es antiaéreo. Vale, quiero que me veas tropas enemigas por esa zona. Antiaéreo. Vienen por aquí, pero vienen muy fuertes. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, se escapó! que se mantengan el aire el avión el avión ¿Dónde está el sitio? ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Ese es ahí! ¡Yo no he dicho que te vayas ahí! ¡Te he dicho que te vayas atrás de la esquina! Venga, vamos a desayunar a Baby ¿Hemos perdido un ki? ¡Ah, hemos perdido uno! Dura 100 de paquete de 6 minutos Vale Aquí también tenemos que ir, ¿verdad? No me acordaba yo de que aquí también estuviéramos aquí Ay, perdón A ver Helicóptero de combate Vale ¿Verdad? ¿Esto qué son? ¿Está bien el que creas eso? ¡Bombardero! ¡Uh! ¡Tenle para acá! ¡Oh! ¡Sí que el enemigo tiene más fuerza que yo, ¿no? ¡Más poderío! ¡Vámonos quien ríe el último! ¡El helicóptero! ¡Uh! ¡Ahora quién manda! ¡Vale! ¡Inicia batalla! Tendrías que recomponer a las tropas de logística, la verdad. ¡Vamos a ver! ¿Centro de mando aquí? ¿Esto qué son? ¡Un cochecito! ¿Cuántos tanques tenemos de estos? Ah, vale. Creía que había leído otra cosa. Leído otra cosa. Madre mía, loco. Claro. Vale, tenemos que llamar a logística ahora. Tenemos un tanque solo, hostia, que se por mantener un punto. Esa pérdida de logística que he tenido antes, tío, ha sido muy absurda. No quiero perder este punto, tío, voy a tener que pestejarlo. Gracias. 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 ¿Dónde está ahora? Te lo diré yo aquí, ¿eh? No han chafado del plantillo. Joder, qué manía, loco. Joder, qué manía, loco. Pues nada, me tiene que dejar ese punto, tío. Bueno, no hay más. Ya está, ya está. Vuelo. No hay más. Ya está. Vuelo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 que llama el diario de este estilo Es que ser tu, eso torre rato Eso torre rato hay que hacerlo Ya tal era tu. Tu turno No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. Madre mía, esta batalla va a ser... chunga. La batalla va a ser... 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa con mi artillería? ¿Disparo o qué? ¿Qué pasa con mi artillería? ¿Disparo o qué? ¿Disparo? 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 Venga, para acercarte tanto. Curioso. Victoria total. Menos más, tío. Sin ataque aéreo ni nada. Me ha dado un infarto. Madre mía. Bueno, chicos. Estoy un poquito alterado. Sería más normal. Si vosotros tenéis en esta partida, lo entenderían. Bueno, estáis viéndolas. Pero es el sentido durante jugándolas. Y que todas esas cosas que no lo hacen, las unidades es como, por favor. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Seguiré subiendo más vídeos de este juego, claro, por supuesto. Subiré hasta partida online con amigos míos. Espero que os haya gustado. Suscríbase y denleen a like para más. Y, por supuesto, comentad sobre el vídeo y todo lo relacionado con él. ¡Adiós! Y, por supuesto, comentad sobre el vídeo.